Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots, vamos a hablar del capítulo 59, pero antes hagamos un resumen de lo que pasó en el capítulo 58 y fue que estos tres equipos, Gamma, Beta y Alpha se enfrentaron en una prueba donde tenían que tener mucha agilidad, resistencia y puntería dio como resultado el ganador al equipo Alpha, teniendo estos así el derecho de sentenciar a una mujer del equipo contrario la cual decidieron que fuera Emily quien no recibió muy bien esta noticia porque considera que siempre le están sentenciando a ella y que no se lo merece esta empezó a llorar diciendo que habiendo tantas mujeres porque siempre la escogían a ella, sabiendo que ella también tenía sueños, tenía muchas ganas de estar en el programa y que incluso había reingresado de una muerte, yo quiero saber ustedes que opinan de esto, será que Emily tiene razón o es un juego y pues uno sabe que tiene que estar expuesto en cualquier momento a que sea sentenciado ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios los comentarios los comentarios